Mierda Mierda Venga, mira como tumbaron el portón Vale, si son sucios esas lacras Vale Que desgracia, esos malparidos Eso no se va a hacer que es Mierda, esa mierda, esa mierda Mierda, esa mierda Se metieron para el edificio Vale, mira como tumbaron la pervola Que desgracia Mierda, mira como tumbaron el portón Que desgracia el pueblo Y así tenemos patria Esos malparidos Eso no es nada Sucio Muérate Sucio Mierda Mierda Sue Uhhhh Mierda Mierda Está malo de cinta Ahora, mira, mira Mira, mira No, 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 no.